El Festival de Arte Urbano de Linares de este año, ya sabéis que el año pasado comenzamos con la primera edición, este año vamos a por la segunda, el 23700, el proyecto 23700 y bien, un proyecto de arte urbano, consiste en que Linares se convierta en un gran lienzo para estos artistas, nueve artistas que van a venir a nivel nacional e internacional y bueno, como ya he dicho, esta es nuestra segunda edición, el año pasado simplemente lo que hicimos fue en el centro de Linares hacer estos murales, como ya conocéis todos, que fueron artistas de la provincia sobre todo y de aquí de Linares y este año, como bien he dicho son nueve artistas nacionales e internacionales y lo que vamos a hacer es coger un radio más alrededor de estos murales de este año pasado y rodeamos un poquito más la ciudad, intentaremos convertir Linares en una gran galería de arte, consiguiendo así unos beneficios para la ciudad, no solamente para nuestros jóvenes linarenses que podrán desarrollar, bueno, podrán participar en esta edición, en un concurso de pintura rápida y también podrán participar gracias a una mesa redonda que se hablará sobre el arte público. Bien, como he dicho, se convertirá nuestra ciudad de Linares en una gran galería de arte que beneficiará a nuestra ciudad, ya que los turistas también podrán aprovecharse de ello. Pues este proyecto en el que se ha estado trabajando a lo largo del año es un proyecto donde tanto el área de juventud como rampa estamos poniendo todo nuestro empeño, pues precisamente para eso, para que Linares se convierta en un referente en lo que arte urbano se refiere como ha venido siendo desde hace más de una década. En los últimos años, bueno, se fueron perdiendo eventos importantes tales como el certamen andaluz de graffiti que convocaba a más de 500 jóvenes pintando en Linares. Entonces, desde el área de juventud y rampa quisimos retomar esta iniciativa. Comenzamos con el proyecto Semilla que fue el año pasado y este año, una vez que la pandemia ya ha bajado un poquito, hemos pensado en mostrar lo que realmente tiene potencial este proyecto. Hemos convocado a nueve artistas de nivel internacional, todos ellos algunos emergentes, otros con más renombre a la Odebelin, como Mondevain, como Sabotaje al Montaje, como Lidia Cao. Son artistas que están poniendo su impronta artística a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo, es decir, que son gente muy, muy potente. Y luego, por otro lado, también tenemos gente local con el mismo talento, pero que de algún modo, por alguna razón, no han sido reconocidos. Entonces, bueno, es un poco hacer ese equilibrio entre los artistas que sí son reconocidos y los que les cuesta un poco más, pero bueno, al final la premisa es siempre la calidad y la espectacularidad de sus trabajos. Por otro lado, también este año hemos aunado más actividades, como el concurso de pintura rápida juvenil, con el que pretendemos dinamizar a los jóvenes e incluirlos en esta actividad ya no solo como espectadores, sino como artistas mismos. De hecho, me consta que hay muchísimo talento en Linares y ya lo empezaremos ahora que empieza el cole a dar difusión. El concurso de pintura básicamente es el día sábado 19 de octubre, desde las 9 de la mañana. Los chicos podrán ir a registrar lo que va a ser su lienzo en la Casa de Juventud y podrán tener hasta las 7 de la tarde. Como premisa, la inspiración obviamente es el tema urbano en Linares. Ahora sí que cada artista ya podrá interpretar su propia visión y luego estas obras se entregarán nuevamente en la Casa de la Juventud, donde el jurado elegirá a las dos ganadoras de cada categoría, digo a la ganadora de cada categoría, perdón, y se entregarán los premios. Uno de esos premios que creemos a nivel personal, que es como el más bonito, es poder participar al lado de estos grandes artistas en la semana del 23-700, donde ellos podrán desarrollar su propio mural, pero obviamente con la experiencia y con el apoyo de grandes artistas que han podido pintar murales gigantes, pequeños, que tienen una experiencia tanto en técnica como en material, que pienso que es una manera muy bonita de enriquecer a estos pequeños jóvenes que les atrae la pintura. Por otro lado, también en la Casa de la Juventud vamos a tener la mesa redonda, esta mesa redonda que la verdad es un honor haber podido convocar a estos ponentes. Tenemos a Ramón Pérez Sendra, que es el primer doctor de la Universidad de Granada especializado en graffiti. Óscar García es el director de la plataforma PAC, que si alguno lo sigue en Instagram, es una de las cuentas y de las plataformas en cuanto a arte contemporáneo más importantes de nivel nacional. Laura Luque Rodríguez es una profesora de la Universidad de Jaén, que se está encargando de documentar, de preservar y de meter en la historia del arte todo lo que es el arte urbano hecho en Jaén. Luego, por otro lado, tenemos a Carlos Hernández, que es el productor del festival POTFEST de Lleida, uno de los festivales con más historia y arraigo. Y también va a venir a contarnos un poco su experiencia y su perspectiva a lo largo de los años de organizar este festival, pues para darnos un poco de punto de partida, por decirlo así. María Dolores Gallegos también es artista visual y es doctor en historia de arte. Ella ha recibido la mención internacional por la Universidad de Granada. Y por último tenemos a Sara Ruballo, que es la gata verde, es una youtuber bastante famosa que ahora mismo se dedica a difundir lo que es la historia del arte a través de redes sociales. Hemos elegido a estos ponentes porque creemos que es importante que tanto a nivel civil, es decir, el transeunte o el ciudadano de pie, tanto instituciones como empresas que se están afincando en Linares, es importante saber el valor que tiene este tipo de festivales, el valor que ejerce a la sociedad en un nivel cotidiano, el cambiar la cotidianeidad de una ciudad que se ve triste, que se ve decaída en ciertos momentos, pues desde el ayuntamiento y desde las pequeñas empresas que estamos naciendo, pues nuestro objetivo es eso, darle a la gente la esperanza de que si todo el mundo trabajamos en equipo y tratamos de cambiar la perspectiva de futuro, se pueden lograr muchísimas cosas. Quiero hablar también un poquillo de la inspiración que tuvimos para el diseño del cartel. En este cartel decidimos hacer un bodegón con todos los materiales que utilizan los artistas y hemos agregado también un pequeño detalle higienense que es el platito de aceitunas, donde cada elemento es importante para el desarrollo de un proyecto. Y pues creo que es todo, creo que no se me olvida nada. Ah sí, las ubicaciones. Las ubicaciones todavía estamos, bueno, en trámites con los vecinos, algunos faltan por firmarlos, pero bueno, dentro de lo que cabe, hemos recibido una excelente acogida por parte de la gente en cuanto a los permisos se refiere. Durante el transcurso de este mes iremos develando cada ubicación, también contaremos con un mapa digital para que la gente pueda visitar tanto la emisión pasada como esta. Y nos mantendremos, bueno, siempre alertas y atentos en ambas redes sociales, tanto del área de juventud como de rampa, para que nadie se pierda esta emisión. Una muy especial que es el de Belín, que va a ser una de las medianeras del Colegio Huarte de San Juan. Tenemos también la caseta, es que no sé cómo se llama eso, la caseta de luz que hay en la Fuente del Pizar, que fue intervenida por Paola Delfín hace bastante tiempo, pero que está ya bastante deteriorado, pues esta caseta la va a pintar Murfín. Ah, se me olvidaba comentar algo muy importante, perdón. Esta edición del 23700 ha sido inspirada principalmente en las historias y personajes importantes de Linares. Entonces, cada artista va a desarrollar su mural inspirándose en una historia o en un personaje destacado de Linares. Entre ellos tenemos obviamente a Rafael, tenemos el tema del ajedrez, tenemos el tema de Cástulo, a Aníbala y Milche, las minas y los toros, Andrés Segovia, perdón, y otros que no sé si se me falta uno. A ver, es Cástulo, Toros, Aníbala y Milche, el olivar, los marqueses, es verdad, los marqueses y Rafael, sí. A Belín le ha tocado el tema de Rafael, que es el que va a pintar en el Huarte de San Juan. A Morfin le ha tocado el tema del ajedrez y él lo va a ejecutar ahí en la Fuente del Pizarro. Los demás, ya digo, estamos todavía en trámites de terminar todos los, porque son edificios bastante grandes, entonces tienen que firmar todos los vecinos para estar de acuerdo. Pero bueno, estamos ya dos días, yo creo, de que vuelvan ya todos de vacaciones y se instalen en sus hogares. Lo que hemos pasado entre la organización y aquí la consejera de Juventud, pues analizando un poco su técnica y su manera de ejecutar el arte, pues hemos decidido cuál le acomodaría mucho mejor para no también disturbiarlo, ¿sabes? Al final lo que pretendemos es que el artista desde su perspectiva pueda plasmar el tema, ¿no? Al final son artistas, excepto Belín y Morfin, que los demás no son de Linares, pues les costará un poco también entender esa historia, ¿no? Por lo que también hemos tenido, pues bastantes, a lo largo del año, pues charlas y videollamadas en plan de contarles, oye, mira, pues te paso por aquí y así, mandarles enlaces. Entonces yo creo que va a surgir algo muy, muy bonito. Estoy, de verdad, estoy súper emocionada porque ya en esta semana están ya todos enviando su lista de material, organizando todo el tema del hospedaje y tal, y la verdad es que están muy contentos porque siempre que se han realizado eventos aquí en Linares, la gente se va muy contenta y eso en el boca a boca, en el mundillo del arte urbano, se hace resonar, ¿no? Entonces la gente siempre, de hecho ya este año me están escribiendo para el siguiente año, que no me están escribiendo gente que está comenzando, sino artistas ya importantes, pues preguntándonos, ¿no? Oye, ¿y cómo se tiene que hacer para participar ahí? ¿Y cuál es la convocatoria? Por lo que, siendo la segunda edición solamente, nos está dejando ya experiencias muy bonitas.